La tiene Giroud y está el primero, está el primero, está el primero, está el primero Gol Olivier Giroud Gol 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 De Francia Olivier Giroud Dicen por ahí que es un 9 que no hace goles, toma En los octavos de final y quizás en el peor momento francés del primer tiempo Aparece Olivier Giroud a los 43 minutos Tiró la diagonal, entró al área y definió cruzado, pierna zurda Y ahora Francia, y ahora el último campeón del mundo está ganando Francia a 1, Polonia a 0, Giroud el gol Y había que ver cuánto le duraba Polonia al 0 en su arco, quizás había hecho el mejor primer tiempo que uno se podía imaginar Salvo, anotar, tuvo varias, no lo aprovechó, esto es el fútbol y Francia en un momento clave Al cierre de la primera parte encuentra una gran asistencia de Mbappé para el pique notable de Giroud que de primera de final cruzado Imposible para Cheney y Francia entonces pasa al frente en un partido duro, pero lo está ganando 1 a 0 Vivir la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador Gol 127 de Francia en la Copa del Mundo Es el cuarto que convierte en los mundiales Olivier Giroud, tercero en esta Copa del Mundo Y por ende se trepa a la cima de tabla de goleadores Conjuntamente con otros 5 futbolistas que ya marcaron 3 tantos Va apareciendo Bellic en mitad de cancha, abre para Cash, se viene por derecha Cash Jugó para Mili, Mili buscando a Lewandowski, le queda nuevamente a Mili, va Lewandowski, va Mili, va a la dos torres Termina sacando Griezmann, mira vos en el área y ahora son 3 contra 3 Se viene Giroud, abrió para Dembélé, se viene Dembélé, va por derecha Dembélé, Dembélé, Dembélé Solo Mbappé, solo Mbappé, solo Mbappé, claro, Mbappé, 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 golazo, claro, señor Gol, 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 está loco, gol, azo de Francia, del campeón del mundo, de Kylian Mbappé Salió del fondo de jugada peligrosa con pelotazo de Griezmann La mató Giroud que eligió abrir hacia punta derecha para Dembélé Cuando se cerró la defensa polaca Apertura hacia la izquierda para Mbappé que con espacio no perdona Miró el ángulo y la puso ahí Kylian Francia 2, Polonia 0 El partido estaba planteado de esta manera con Polonia jugándose el todo por el todo, adelantándose, pero al mismo tiempo la vieja historia de la sábana corta Se volcó hacia el ataque, dejó espacios en el fondo Ignacio el contragolpe francés con Giroud abriendo hacia la derecha para Dembélé Mbappé que lo ve por el otro sector a Mbappé suelto por izquierda, se la da notable Mbappé controla, levanta la cabeza y hace un movimiento excepcional ¿Por qué? Porque mira el segundo palo Porque la lógica era definir al otro sector y Echeni se la juega Y sin embargo define al primer palo Arriba, con precisión y con potencia Tremendo lo de Mbappé, el mejor jugador del mundo Que le pone el sello a Francia Que se va a meter entre los 8 mejores de esta Copa del Mundo Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador La selección francesa Juega ahora en la mitad de la cancha Polonia El pase largo va por derecha para el 21 Zaleski Intenta escapar, no podía, ya la tiene Francia al medio Griezmann 15 segundos, más descuentos le quedan al partido La mueve Francia que va a ganar, pero atención Porque se viene Mbappé, Mbappé abrió para Thuram Se viene Thuram, va por izquierda Por ahora la frena, por ahora no avanza La tiene el número 26, va Thuram Intenta escapar ahora de la marca de Cash Siempre Thuram con el balón, pase al medio Para Mbappé, 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 Mbappé Qué locura, qué locura, qué locura Gol, 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 gol Gol de Francia, Kylian Mbappé Uno más lindo que el otro, no sé con cuál quedarme Enganchó de la punta al medio y la colgó en el ángulo Kylian Mbappé Golazo de Francia que gana 3 a 0 Estamos asistiendo a la historia pura del fútbol Esto va a quedar en los registros Como, esto me refiero al jugador Mbappé va a quedar seguramente seguro, digo yo En la historia más rica del fútbol mundial Y no hacía falta este partido Ya lo venía mostrando desde que se inició en el Mónaco Un jugador que tiene todo Que hoy lo vuelve a confirmar Con dos golazos Uno mejor que el otro Como dijo Mauri Uno al primer palo Este al segundo Un bombazo tremendo De un jugador exquisito Kylian Mbappé De lo mejor del fútbol de la historia Para mí, reitero El mejor del fútbol actualmente El número 10 francés Se despacha Y pone el tercero para Francia Que definitivamente Va a estar entre los 8 mejores del mundo Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Y esta Por Instagram Arroba Nino Muebles Uy Va a ir otra vez Lewandowski Va a ir otra vez Lewandowski Que ya rodó penales en el mundial Porque yo te se lo cuento, señor Va a ir otra vez Lewandowski Será la tercera de la vencida Como grita acá Janivela Curbelo Va a ir Robert El 9 del Barcelona Pegale fuerte, le dice Diego Va a Lewandowski De vuelta Lewandowski De vuelta Toma carrera Va Lewandowski Tiró Lewandowski Lewandowski Gol 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 Se ríe Se ríe Lewandowski Nadie en todo Polonia Lo gritó tanto como Diego Sanzol Gol De Polonia Sobre el final Por el honor Y por la penca 3 a 1 Francia-Polonia Y bueno Por lo menos Robert Lewandowski Se va del mundial Como un delantero De primer nivel Haciendo un gol de penal Pateándolo con calidad En este caso Lo engaña Lloris que va hacia su palo izquierdo Robert define hacia el otro sector Y Polonia por lo menos se despide Con el festejo de un gol Que no le sirve de mucho Es un digno mundial de Polonia Terminó quizá más arriba De lo esperado Pero notoriamente Hizo un buen partido Ante Francia Pero no deja de ser Muy inferior Y por lo tanto Este equipo francés Menecidamente se mete Entonces en los cuartos de final Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Gol número 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!